...o le daría una culebra. Pues si vosotros, siendo malos, queréis cosas buenas para vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a los que se las piden. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, bienaventurados todos los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen puro el Cristo, bienaventurados los que tienen puro el mundo. Bienaventurados los que tienen puro elikan, bienaventurados los que tienen puro el cuerpo libre. Gracias.